El ex ministro de Educación Felipe Bulnes declaró ante la Fiscalía Centro-Norte por la toma que se produjo el pasado 20 de octubre en el ex Congreso. El ex secretario de Estado compareció por cerca de dos horas ante el Ministerio Público para entregar su versión de lo ocurrido mientras se realizaba la sesión. El fiscal Víctor Vidal, a cargo de la investigación, aseguró que el ingreso de los manifestantes a la sede del Poder Legislativo está tipificado como delito. Por esta razón, las indagatorias apuntan a formalizar a los responsables de la irrupción. También se tiene contemplado que presten declaraciones los senadores Ena von Baer, Andrés Saldívar, Lili Pérez y el diputado Carlos Montes.